El regreso de la locomotora del calero ha provocado nostalgia y curiosidad en los vecinos de la calera. Pero el calero no venía solo, sino acompañado de un vagón para pasajeros, con el cual ha realizado una serie de pruebas en parte de las vías del antiguo tren longino. Si quieres saber por qué la estación de la calera tiene estos nuevos residentes, no te pierdas la siguiente nota ciudadana. ¿Qué tal ciudadanas y ciudadanos? Sean bienvenidos a esta nueva nota. Me encuentro en la calera, específicamente en los andenes de la vía del desaparecido tren longitudinal del norte, el llamado tren longino, ese que comenzó su construcción a fines del siglo XIX, llegando a unir desde la calera en la región de Valparaíso hasta Iquique en la región de Tarapacá, en un viaje de aproximadamente 1.800 kilómetros y que demoraba más de tres días. El longino dejó de transportar pasajeros en 1975 y por muchas décadas iniciaba ese largo viaje desde este lugar, el andén norte de la antigua estación de la calera. Al terminar el servicio de pasajeros, las vías del longitudinal norte sirvieron para carga, lo que igualmente concluiría en la década del 90. Pero acá en la calera hubo un servicio de carga que se extendió por casi cuatro décadas y a ese se le bautizó cariñosamente como el calero, que era un tren de carga que transportaba desde el Melón en la comuna de Nogales hasta la calera la materia prima que se usaba en la fábrica de cementos de la ciudad. Hace un par de años, el calero dejó de recorrer las vías y su emblemática locomotora, la 09, fue derivada al norte del país por parte de Ferronor. Recientemente, a principio de octubre de 2024, algunos caleranos se sorprendieron al ver que la recordada locomotora del calero estaba de vuelta. Eso sí, esta vez llegaba al patio norte de la estación de la calera cargada en un camión, pero no venía sola, ya que él acompañaba un coche para pasajeros. En un par de horas, comenzaron a viralizarse fotografías y videos en redes sociales que confirmaban que era la recordada locomotora 09 del calero. Ambos fueron descargados por grúas para posteriormente posarlos en las vías férreas del antiguo tren longitudinal del norte. Días después, empezaron las pruebas en las vías. La locomotora 09 y el coche se vieron circular y la presencia de estos nuevos vecinos llevó a que muchos señalaran que pronto un tren turístico entraría en circulación por parte del trazado de la calera al norte. Pero al día de hoy, ¿qué hay de cierto en eso? Bueno, se los cuento a continuación. Para que transite un servicio ferroviario deben cumplirse una serie de condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es contar con un trazado o vía férrea que cumpla con los requerimientos para el paso seguro de un tren. En este caso, durante el presente año 2024, Ferronor ha realizado trabajos de limpieza y despeje, además de habilitación de la vía férrea, desde la calera hasta Catapilco. A modo de muestra, les dejaré anclado en los comentarios un video que grabé en octubre de 2023, donde se observa el abandono que tenía dicho tramo de la vía, incluyendo el túnel Palos Quemados. Afortunadamente, ahora todo eso está en buenas condiciones para el tránsito ferroviario e incluso un autocarril ya ha sido observado pasando en varias ocasiones por el lugar. Lo otro obviamente necesario es un vehículo ferroviario que cumpla con los estándares para transportar pasajeros por estas vías. Aquí toma mucho valor que el coche haya acompañado la locomotora del calero en su retorno a la ciudad del cemento. Más aún si tenemos en cuenta que el año 2019 fue parte de otro proyecto de tren turístico, esa vez en la región de Atacama, y junto a otra locomotora de Ferronor, la número 103. Muy bien, si ya tenemos un tramo de vía habilitada entre la calera y Catapilco, además de un coche de pasajeros junto a la emblemática locomotora, entonces, ¿qué más faltaría para que se pueda contar con un servicio de tren turístico, por ejemplo? Acá viene la fase de pruebas dinámicas de los equipos ferroviarios sobre dichos rieles, que es lo que en parte se ha observado durante los últimos días, específicamente entre la calera y el melón, chequeando así resistencia, velocidad, ascenso, descenso, y el estado de los puentes, como por ejemplo este, que pasa sobre el río Aconcagua y que tiene casi 400 metros de extensión, obra que se origina por el año 1892 y que une el centro de la calera con la localidad de Artificio. Pudimos ingresar al patio norte de lo que es la estación de la calera y atrás mío se encuentra el tradicional calero, en espera de algunas pruebas que durante los próximos días se van a continuar realizando. Igualmente se encuentra este coche de pasajeros que es de Ferronor, traído del norte de Chile, del cual les hablaba recién, y que es muy probable que se sume a este posible tren turístico que se está planificando para la zona. Otro tema que nos damos cuenta acá en el sector del patio norte de la estación calera es que se está trabajando en los antiguos rieles que venían del servicio longitudinal norte y llevaban hasta los talleres o sector específicamente de mantenciones. Lo más probable es que esto esté vinculado con el proyecto, que pronto se dé a conocer. Vamos a poder subir al coche. Tengo entendido que este debería ser el 2T206. Tal vez sea otro similar a aquel, pero podemos ver que es un coche que pertenece en su construcción a la primera mitad del siglo XX aproximadamente. Al parecer era un coche de pasajeros de segunda clase y actualmente es propiedad de Ferronor. Los asientos ubicados a mi derecha son bastante amplios e incluso caben hasta tres pasajeros y se ven de frente. Mientras, en las del lado izquierdo caben dos pasajeros y también se pueden ver de frente. El coche de pasajeros se encuentra realmente en buenas condiciones y también pueden observar que tiene rejillas en las partes superiores de los asientos para dejar bultos o pequeñas maletas. En total, da hasta para 83 pasajeros sentados y también cuenta con un servicio higiénico o baño, el cual en esta ocasión se encuentra cerrado. Como pueden ver en los asientos que le decía del lado derecho, aquí está la numeración e indica ventana, centro y pasillo. En la parte superior o techo del coche encontramos luminarias además de unos puntos de ventilación. Así se ve desde el coche hacia la vía férrea en dirección al andén de la carrera. No obstante y por otras fuentes se pude conocer que en esta iniciativa de tren turístico Ferronor si estaría acompañado de otros organismos y que de salir todo bien en las pruebas dinámicas ya habría incluso una planificación de recorrido el cual se oficializaría muy pronto como fecha estimativa serían los últimos días de octubre o principios de noviembre de 2024. El trazado ideal sería desde la calera El Melón o quizás incluso hasta Catapilco aunque se espera que en un futuro el recorrido del tren turístico pudiese extenderse incluso hasta los vilos en la región de Coquimbo. Y desde el andén del desaparecido tren longino donde quizás muy pronto se dé inicio a un servicio turístico que vaya desde La Calera al Melón Catapilco e incluso a los vilos estoy llegando al término de la presente nota. Pueden dejar sus comentarios suscribirse al canal compartir el contenido y dar un me gusta. Además los invito a continuación a ver la siguiente nota donde subo al recorrido de la Góndola Carril servicio que sale de los Andes y recorre parte del trazado del desaparecido tren trasandino que unía Chile con Argentina. Ciudadanas y ciudadanos hasta la próxima.